Shorty ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no cree en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando Solo me dejó Ya no está pa' mí Pero nosotros dos quedamos de mí Qué pena pa' mí Porque si fuera por mí Ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Mi culpa se odió Qué pena pa' mí Seguí tú me dejó Y ahora se ve mejor Ella me ve feliz Pero sin corazón Esta noche me hace falta tu calor Mami yo sé que cometí un error Ya viste esto y te ves bonita Esta perra soledad no se me quita Porque mi cuerpo te necesita Chorea no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no cree en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando solo me dejó Ya no está pa' mí Es lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena pa' mí Qué pena pa' mí Porque si fuera por mí Ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Por mi culpa se odió Por mi culpa se odió Por mi culpa se odió Y si te dicen que no te quise Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, mami Ya no hace falta hablar de más Si te dicen cicatrices Yo te dicen cicatrices Yo te dicen cicatrices Yo te las puedo curar Pero sé que al final ya no está pa' mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena, mami Porque si fuera por mí Ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Por mi culpa se odió Y ahora está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no cree en el amor Lo filo estúpido que la odio Y ahora está peleando Solo me dejó Qué pena, mami